Villahermosa, Tabasco, 16 de marzo Tras señalar que el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del PRI demuestra que dicha instancia es garante de los derechos políticos de los candidatos y los partidos El diputado federal por el Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León, informó que este domingo se ratificará la adhesión de dicho movimiento a la campaña de Arturo Núñez Jiménez, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado Indicó que esto será a través de la toma de protesta de Arturo Núñez Jiménez como candidato del Movimiento Ciudadano en un evento que se llevará a cabo a las 9.30 horas del domingo 18 de marzo Solo estábamos esperando la resolución del Tribunal Electoral y ya se vio totalmente formalizada, afirmó Pedro Jiménez León, comentó que el dictamen dado ayer por la noche, en que no se aprobó la coalición entre los partidos PRI, el Partido Verde y el PANAL es una situación que resalta el desprestigio en que ha caído el órgano electoral Lo que demuestra es que el tribunal es garante de los derechos políticos de los candidatos y de los partidos políticos y además, le garantiza a la sociedad que nadie va a distorsionar el voto de los ciudadanos Por eso, y con mucha más razón ahora, los ciudadanos tienen que participar y deben orientar todo su esfuerzo para que la alternancia se dé en Tabasco En ese sentido, hizo un llamado a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a que renuncien si tienen dignidad, o en dado caso, si quieren resarcir sus errores deben destituir a Xavier Maldonado, secretario ejecutivo del órgano electoral Al explicar que él no será candidato a ningún cargo local y que se integrará al equipo de campaña de Núñez El legislador expuso, que para los expriistas están las puertas abiertas toda vez que hay mucho por hacer por Tabasco, mucho que construir Y en el caso de las salidas de estos personajes del tricolor refirió cuando a una persona, cuando a algún dirigente cuando a algún cuadro político, no lo tratan con respeto y esta persona se respeta a sí misma no puede permanecer en donde lo engañen porque, si te engañan una vez, es culpa de quien te engañe pero si te engañan dos veces, es culpa tuya porque lo permites